Hé, Cris, Cris ¿Qué es aquí? ¿Que es aquí? Y hemos llegado, hemos llegado ¿Qué, qué, qué, que hemos llegado? ¿Qué hay aquí? Eh, mira, hoy te he traído a la casa del más crack de todo Minecraft Conocido como... ¡Abró la puerta! ¡Abró la puerta! ¡Abró la puerta! ¡Es Minecraft! ¡Oy, ok! ¿Qué pasa, Mai? ¿Qué pasa? ¡Hola, Mai! ¡Soy Sue, Sue Sue! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Fuera, acá! ¡Caia, caia, caia! Que nos intenta decir algo ¡Hijos! ¡Eres mi única esperanza! ¡Tienes que lograr salvar mi diamantito de los dioses! ¡Es un diamantito que me consiguió Flex hace mucho por nuestra amistad y como se entere de que lo he perdido! ¡Suerte! ¡Tenemos que encontrar su diamantito! ¡Tenemos que encontrarse lo que es muy especial! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Pero no! ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Pero luego yo me lo quedaré! ¡Me lo quedaré! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡O sea! ¡Se lo tenemos que rescatar y dárselo! ¡No! ¡Pobre Mike! ¡Buenos amigos! Recordaros que está activo el botón de unirse para haceros miembros del canal y poder conseguir unas grandísimas ventajas como estos saludos a la gente que son miembros a Tarsa, a Nocheva, a Pantera, a Marcus Ward y a Zombra Y tenéis que dar aquí al botón de unirse, lo tendréis incluso abajo en cualquier otro vídeo Siempre estará al lado del botón de suscribirse a unirse y con esto pues podrás tener estas insignias tan guays Estos emoticonos, rango patrocinador en Discord, follow en las redes sociales, sacáis los comentarios y en los directos Acceso a mi serie de VIX, podrás ver los vídeos antes y muchas cosas más que ir añadiendo poco a poco para que tengáis pues más ventajas y pues ya sabéis podéis entrar como miembro si queréis y si podéis Yo os lo agradeceré mucho Mira, eso es el banco, vale, escucha, tenemos que ver cómo planear robar un banco porque claro, robar un banco no es algo muy fácil Podemos hacerlo con esto Pero no, pero guárdalo, guárdalo, que hay un guardia Y si nos ve con eso nos echará y nos pondrán ahí el lista negra de esa Tenemos que, vale, tenemos que entrar y ver qué podemos hacer Vale Hey, hola, buen hombre, ¿qué tal? Hola Yo, yo hoy bien, yo de momento bien Estarás aquí cansado, ¿no? De tanto estar aquí al sol con todo ese tránsito, ¿no? La verdad es que sí, necesitaría unas vacaciones Pues ¿por qué no te tomas vacaciones? Es verdad, pero necesito vigilar, así que fuera No, 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 que vamos, 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 vamos a cambiar, vamos a meter dinero Vale, pues nosotros vamos a entrar, vamos a meter dinero, ¿vale? Tú, pues no sé, nos vamos dentro, ¿vale? Yo, yo os acompaño, porque a lo mejor os queréis No, no, no Seguro Seguro, no nos vamos a perder, no nos vamos a perder Toma, te damos aquí tu dinerito, ¿vale? La primera vez que me hacen un regalo Hombre, con eso podrás tomarte unas buenas vacaciones cuando las tengas No, ya, ya, muy bien Bueno, adiós Madre mía, qué guardia más raro Tú le distraes con, en plan, con el dinero, ¿vale? Y yo, pues, a ver, tiene que haber alguna forma de entrar Bueno, tú le distraes con el dinero, ¿vale? Cuando venga el banquero y yo me encargo de todo, ¿ok? Perfecto, perfecto, lo veo Vale, pues voy a intentar quitarle las llaves, ¿vale? Y tú, pues, distráele, ¿vale? Vale, 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 lo veo, lo veo Vale, vale, a ver ¡Banquero! Eh, 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 ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha llamado? Aquí, aquí ¿Dónde? Eh, eh, el Saiyajin es de este Oh, oh, disculpe, disculpe ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Están aquí? Vale, eh, bueno, tengo una petición que hacer Y como ves, tengo aquí una puerta Y quisiera dinero a cambio de esta puerta ¿Cómo lo ve? Mmm... Pues, no lo veo del todo correcto ¿Y si además te doy esta losa de piedra? Pues, eso me convence un poco más Mmm... Vale Quiero dinero No, espérate de ahí, no te muevas, no te muevas de ahí Te voy a sacar una foto con los ojos Espérate No te muevas No te muevas Vale Corre, corre, Cris, ven, ven, ven Ah, disculpe, me tengo que ir, quédese con el dinero ¿Cómo que se tiene aquí? ¿A dónde vas? Corre, 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 corre ¿Me voy sin más? Ven, ven, ven Mira lo que tenemos por aquí Mira lo que tenemos por aquí La caja, caja fuerte ¿La caja fuerte? ¿Y cómo abrimos esto? Escúchame, ahí debe de haber de cosas, pero tremenda Mira, corona de trolino interrogante ¿Pero esto qué es? Espérate, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone aquí? ¡Eh, maldito de maicla! ¿Qué es aquí? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos ya cerrados Esto es muy, muy extraño Mira, hay caminos, hay caminos a ver ¿Qué es esto? ¡Es un laberinto! ¡Es un laberinto! ¡Un laberinto! ¡Odio los laberintos! ¡Si prendes mario los laberintos! ¡Pero esto que laberinto ese tiene un cofre! ¡Pico de hierro! ¿Qué tiene el cofre? ¡Po picar el diamantito será! ¿Y esta puerta? No sé ¿Qué hay? Tanto al medio no me gusta Vale, a ver, esto se puede solucionar muy fácil ¿Lo vamos cada uno por un lado o vamos juntos? Yo creo que lo mejor será ir juntos Tipo Scooby-Doo y... Vale, vale, pues vamos juntos Tú, pero es que esto es un mario... Pero qué... Madre mía ¿Qué es un mario? Es que viene tan metido de verdad caer ¿Pero cuánto tiene que valer ese diamantito? Vale, por aquí... Yo confío que por aquí a través del cofre Tiene que haber un camino Sí Aquí, aquí hay algo ¡Míralo! No hay nada No hay nada ¿Pero esto qué es? O sea, fue el coño Es que me voy a... Que me voy a llamar Es que me aseguro que hay una salida para esto No tengo ni idea Tú búscala Hemos pasado ya por aquí cuatro veces Y no lo cuento Pero al principio, al principio del todo seguro Súper escondido A ver, a ver, por este camino Es este, es este, es este, es este Es este ¡Uh! ¿O no? Te veo No A ver, por aquí... Por aquí parece que hay más caminos Ven, ven, ven Por aquí hay más caminos Vaya optica, nos lo hemos hecho, eh ¡Eh! ¡Es esto, es este ¡Eh! ¡Es corriente! ¡Corre, corre, que viene! ¡Corre, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡Lo puedo matar! ¡Que raro! ¿Lo puedo matar? Yo vuelvo en un sitio Hay que matarle Hay que... Hay que distraerle Tú le distraes Y yo lo robo, ¿vale? ¿Pero por qué no lo matamos ya? ¿Por qué no? Porque si no dejamos muchos rastros Hay que marearle Vale, lo distraeré, lo distraeré Pero puede salir mal Pero ten cuidado, susurra Susurra porque puede salir en cualquier momento Si me pilla, le mato, ¿eh? No, 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 tú tienes que huir Vale, le llamo la atención Ven, ven, tú llámale la atención por aquí Y haz que se vaya para allá Y hazle toda la envolvente, ¿vale? ¿Para dónde? ¿Para dónde lo llevo? Para dónde sea, para dónde sea Tú luego tienes que acordarte de volver Corre, corre, corre Instale, corre Hola, guapo ¿Qué hace usted aquí? Socorro, socorro, socorro ¿A dónde va? Sígueme, guapetón Corre, corre, es mi oportunidad, es mi oportunidad Lo voy a robar ¿Qué haces aquí? Fuera ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Que no me engañáis Cris, Cris, que lo tengo Corre, Cris Me encuentro, me he perdido No, lo encuentro, lo encuentro Corre, ven, ven, ven Por aquí, por aquí Ya me he perdido Corre, corre Se ha perdido, se ha perdido Vale, se ha perdido Vale, tenemos la trayectoria libre Tenemos la trayectoria libre, vale A ver, ahora hay que encontrar la salida Pero vamos, que para encontrar la salida Ya eso es más difícil Vale, vale, vale Porque a ver, tendríamos que salir Sígueme instinto, Saiyan Creo que está por aquí Tendremos que salir por la salida con el botón, ¿no? ¿Y esto? Ah, entonces tendremos que encontrar un botón, ¿no? Eh, mira Un botón, un botón Es por aquí, es por aquí Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Corre, antes de que nos pille el guardia ¿Aquí, aquí? Lo tenemos, lo pongo, lo pongo Vamos, vamos La alarma, la alarma Corre, corre, corre Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, el guardia, el guardia Espérate, por si salas por aquí Eh, eh, eh ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Fora de aquí Fora de aquí Por aquí, por aquí Por aquí Voy, 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 voy Corre, que me está siguiendo por el otro lado Eh, por aquí Corre Eh, ¿a dónde vais? Corre, 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 corre Que me han robado estos malditos niñatos Si los veo, si los veo por aquí Es que los cojo y me los llevo para la cárcel No sé dónde estarán Madre mía, como los coja Es que los Los llevo Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh ¿Qué haces ahí? Tú fuiste el que acabas de Eh, eh ¿Y tú también? No, nosotros hemos sido Mátale, 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 mátale ¿Cómo? Eh, eh, eh Vamos, vamos, vamos Corre, corre Se han matado Soy feliz, soy feliz Mike, toma tu diamantito No, no, no Eh, yo quiero un porcentaje Porcentaje al diamantito No, no, ni porcentaje ni nada El diamantito es para Mike Pero, pero si era suyo desde un principio No lo ha hecho Diamantito 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 Que solo soy riqueta a mi alrededor 50 likes Y entramos a la cámara De la corona de Trollino ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hay que ir a por la corona de Trollino también Hay que ir Hay que ir Y me la quedaré también Como este vlog Eh, no, no, no ¡Dáselo a Mike! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!